Claro, yo tengo que apoyar al sector de veteranos y excombatientes porque yo soy un veterano de la Fuerza Armada y ya hace dos semanas, el 13 de enero, di un mensaje de video a los veteranos y excombatientes comprometiéndome a cumplir lo que el presidente Bukele les prometió para obtener su voto a base de engaños y después ya no les cumplió nada a cumplir lo que les prometió, como es un aumento significativo a la pensión que están recibiendo bajo la ley ya existente de beneficios para veteranos y excombatientes. Además, el presidente Bukele les prometió un hospital especializado para veteranos y excombatientes que nunca les hizo. Yo se lo voy a hacer y si será posible con tres sedes o con tres hospitales, uno en cada zona del país para que las personas que vivan ahí no tengan salvado, no tengan que viajar hasta acá. El inicio del pago de la indemnización que está contemplada en la ley de beneficios para veteranos y excombatientes. reinstalar el FOPROLID, el Fondo de Protección para Lisiados, que fue desmantelado por este gobierno de Nayib Bukele y incluir todos los beneficios que estaban bajo el FOPROLID, que no se les están dando, incluyendo el aguinaldo, incluyendo una estipulación en la ley que diga que los beneficios para los licenciados son adicionales a los beneficios que están recibiendo como por la ley de veteranos, como veteranos. El acceso a las tierras para los veteranos y excombatientes con vocación cartesina. Además de eso, asegurarnos que todos los veteranos y excombatientes que tienen derecho estén inscritos, porque hay bastantes que están afuera. La preservación de otras instituciones, como el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, que hemos escuchado que este gobierno tiene la intención de comenzar a desmantelar si ganan un segundo periodo y un constitucional. Y para garantizar todo esto, la creación de un ministerio para veteranos y excombatientes como existe en otros países como Estados Unidos. La idea es esta, que todos los gobernantes del presente y del futuro sepan que cuando empiezan a tomar decisiones contra el pueblo salvadoreño que llevan a conflictos sociales, que se convierten en guerras, eso trae consecuencias serias para la vida de las personas, pero también debe tener consecuencias serias para los funcionarios y para el Estado. Y el Estado debe responsabilizarse, por lo menos económicamente, de todo el daño que causa. Los gobernantes irresponsables, como el actual presidente, que está sembrando las semillas, tienen un conflicto futuro si le permitimos reelegirse inconstitucionalmente. Y por eso esta elección es tan importante, porque es la última oportunidad que tenemos los salvadoreños de poder, a través de elecciones, evitar los mismos errores que nos llevaron al conflicto, a la guerra de 1980 al 92. ¿Hay un descontento en este sector, Luis? Mira, yo no sé lo que va... Esa es una decisión de cada persona, de cada veterano. Lo que sí fueron claros todas las organizaciones de veteranos es que ya no le creen más mentiras a este mentiroso de Bukele. Ya no van a votar por él, porque ya los engañó una vez. Hasta firmó un documento notarizado con los veteranos excombatientes y no les cumplió nada. Y con ese voto de los veteranos excombatientes, sus familias y allegados, amigos, ese fue un factor, un bloque muy importante que le dio la victoria hace cinco años. Entonces, lo que es tan claro los veteranos excombatientes es que ya no van a creer más mentiras de Bukele. ¿A quién ellos van a apoyar? Va a ser una decisión personal de cada uno de ellos, pero tienen de dónde escoger. Y en mi caso, pues yo soy el único candidato que soy veterano o excombatiente y yo me he comprometido con los dos sectores igualmente. Y eso es algo muy encomiable, que ellos estén juntos. Dos grupos que estuvimos enfrentados en una guerra, ahora estamos juntos para tratar de rescatar y salvar la democracia de El Salvador. No hay nada más poderoso que eso. La guerra y los acuerdos de paz no fueron una falsa, fueron una realidad. Y ahora estamos completando nuestro trabajo, ayudando a rescatar a El Salvador de una dictadura.